Un adolescente de 16 años murió ahogado en la pileta del complejo Natalio Mirkin, propiedad del Club San Martín. ¿Quién lo encuentra, hermano, en la pileta? Nosotros llegamos acá porque íbamos a todos lados, estábamos buscando, quizás estaba en la casa de un amigo, no sabíamos la verdad. Y la cosa es que llegamos aquí y nos damos con la noticia que estaba en la pileta. El cuerpo fue hallado en horas de la mañana por personal de mantenimiento. Los familiares de la víctima acusan al guardia del club de haberles permitido entrar fuera del horario autorizado. ¿Quién lo dejó entrar a los chicos? Nelson Corbalán, él ha abierto las puertas de los chicos para que ingresen aquí en el complejo. Pero él hacía eso siempre, digamos, o sea, y justo tuvo la mala suerte mi hermano de que sea él, digamos. Quizás no sea él, pero haya sido, podría ser su hijo, su primo, cualquier otra persona, ¿me entiendes? Yo he estado buscándolo de aquí para allá andaba buscándolo a mi hermano y él ha cerrado todo, no ha escorrido, no lo dejaba que lo busquemos. A él no ha escorrido todo, a mi mamá, a todo no ha escorrido. Lo estábamos buscando y se ha ido, se ha ido a dormir en su casa. No es justo, porque mi hermano no es un perro, podría ser su hijo. Él no permitió que siga la búsqueda de tu hermano. No, nos corrió y él se fue a dormir tranquilamente. Nosotros ya no quedaba de otra que ir a buscar, digamos, alrededor del complejo. Porque no tenían autorización de nadie, no nos dejaban entrar. Según la policía, un grupo de jóvenes había ingresado al predio durante la noche y ahí se produjo la muerte. ¿Ustedes fueron a alguna comisaría a sentar una discusión? Sí, a las tres y media de la mañana fuimos a dos comisarías y nos dijeron que acá no nos permitían que entré. ¿No eran socios? O sea, ¿entraron como por izquierda, digamos? Claro, por él. Por él entraban. Así que, no sé, yo pido justicia por mi hermano, la verdad, porque se suponía que acá nadie, ninguna persona tenía que entrar y bueno. ¿Y ustedes exigen que esta persona se haga responsable porque no permitieron seguir buscándolo? Que se haga responsable el club y la persona.